En este vídeo, efectuaremos un overclock a un Ryzen 5 3500X. Para esto utilizaremos la aplicación de AMD Ryzen Master para overclockear por software a este procesador. Pero en primer lugar, hablaremos del objetivo del overclock, además de ser un deporte para muchos amantes de la informática. Con esto se pretende alcanzar una mayor frecuencia de reloj para un componente electrónico, por encima de las especificaciones del fabricante. El objetivo es obtener un rendimiento más alto, sin necesidad de cambiar los componentes, o superar las cuotas actuales de rendimiento, aunque esto pueda suponer una pérdida de estabilidad o acortar la vida útil del componente. El término overclock es un anglicismo de uso habitual en informática que literalmente significa sobre el reloj, es decir, aumentar la frecuencia de reloj. Lo que se busca es alcanzar la máxima frecuencia a la que pueda trabajar el procesador, y el mínimo voltaje de alimentación a la CPU. Ya que esto permitirá que el procesador no aumente mucho su temperatura y así evitar que el procesador limite su funcionamiento y evitar el famoso thermal throttling. En primer lugar, efectuaremos una prueba en Cinebench R15 con el procesador en modo stock, para medir la potencia bruta de este procesador. Además, mediremos la temperatura que alcanza nuestra CPU. El puntaje en modo stock es de 1042 cv y las temperaturas mínimas y máximas son 37 y 60 grados celsius respectivamente. En segundo lugar, subiremos el voltaje hasta los 1,5 volts, y veremos hasta que frecuencias somos capaces de llegar sin que el sistema colapse. Apoyándonos con la prueba sintética de Cinebench. Y monitoreando nuestro sistema con HW Monitor. Prueba en 3800 MHz. Veremos si pasa la prueba de Cinebench. Subiendo a 3900 MHz. Subiendo a 4000 MHz. Subiendo a 4200 MHz. Subiendo a 4300 MHz. Subiendo a 4400 MHz. Subiendo a 4500 MHz. Subiendo a 4600 MHz. Aquí en nuestra prueba en Cinebench colapso. En algunos casos el PC puede reiniciarse o mostrarse inestable. Luego de encontrar la frecuencia máxima estable, que son los 4500 MHz. Iremos bajando el voltaje lo más que podamos, y veremos si logramos pasar la prueba de Cinebench. Una vez que encontremos el sistema estable para superar con éxito la prueba de Cinebench, utilizaremos una prueba aún más exigente. Usaremos el software Prime95. El cual nos permitirá saber si el sistema es estable con este overclock. Para llegar a un estable overclock, hay que tener paciencia. Y ir probando configuración a configuración, y ver si el sistema no colapsa. Por lo cual, si te animas a efectuar este tipo de pruebas es algo que debes considerar. La estabilidad para este procesador la encontré en la frecuencia de 4400 MHz con un voltaje de 1,4. Y un puntaje en Cinebench Arre 15 de 1113 CB.